Por votación económica entre 700 delegados, Eduardo Almaguer Ramírez fue elegido como el candidato por el Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal de Guadalajara para las próximas elecciones. En la Plaza Juárez se recordó que competía con tres precandidatos, Rocio Corona Nakamura, Juan Carlos de la Torre González y Claudia Delgadillo González. En compañía de priistas como Miguel Castro, precandidato a la gubernatura por su partido, Héctor Pizano Ramos, presidente del PRI estatal, y Arturo Zamora, Almaguer recibió la constancia de mayoría. Soy un hombre de palabra, que viene de la cultura del esfuerzo y que sé cumplir. Soy un hombre que sé escuchar y trabajar. Me comprometí con los vecinos y familias de nuestra ciudad para resolver sus problemas de inseguridad, de servicios públicos, discriminación y falta de oportunidades. Soy un hombre de valores, creo en la familia, en el respeto a la dignidad de la persona, en la integración y solidaridad de la comunidad. Almaguer enfocó su discurso en el tema de seguridad. Desde el corazón de esta Plaza Juárez, como Eduardo Almaguer, me comprometo a defender con valentía los derechos y libertades de los ciudadanos, a rescatar nuestra ciudad para su gente, a rescatar y asumir el reto para que juntos trabajemos por una Guadalajara en paz. C7 Noticias.